... Lo que les anuncié, ese ministro del interior al que quería tanto, Nicolás Maduro, ahora desaparece del gabinete. Aquí está anunciándolo el titular del régimen venezolano. Quiero anunciar que he designado a la almiranta en jefa, ministra de interior, justicia y paz. A partir de hoy asumirá, con su grado de almirante en jefa, ministra de interior, justicia y paz. Quiero agradecer al compañero, mayor general Rodríguez Torres, todo el esfuerzo que hizo. Le he dicho que agarre 15 días de descanso. Le digo bienvenido a dos colegas. Digo buenas noches a Angie Pérez, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muy, pero muy amable. Saludo a don Oswaldo Muñoz, el creador y director del periódico El Venezolano y también del venezolano.tv. Y el venezolano.tv, canal 85. Ah, a otro nivel ya en Concas. A partir del 18 de noviembre. ¿Cómo la ve? Arranco con la dama. Impresión de lo que significa lo que muchos ven como una sorprendente victoria de estos grupos paramilitares conocidos como colectivos. Es que definitivamente ya el régimen se está quitando la máscara. Que ahí los que están mandando son los delincuentes. Porque los colectivos simplemente son delincuentes armados por el gobierno para colmo. Pero a mí me parece que lo de Rodríguez Torres es evidencia de que el tipo sabe demasiado. Es mi parecer. Siempre recuerdo el caso de Nairobi Pinto, otra colega de Globovisión, la que supuestamente secuestraron y después armaron todo un drama con el ministro Rodríguez Torres, y ahora ella está en Canadá supuestamente pasando el trauma del secuestro. Pero todo esto se me hace a mí tan sospechoso. Luego entonces el caso de Robert Serra. Él sabe supuestamente que pagaron 250 mil dólares por el asesinato. Y yo le pregunto, Rodríguez Torres, ¿cómo sabe usted esa cifra? ¿O estaba muy involucrado en el asesinato? ¿O está inventando cosas y definitivamente no es competente para ese cargo y por eso salió? Su análisis de los guardas. Bueno, más allá de lo que dice Angie, que tiene mucha razón, es la demostración del debilitamiento de la estructura gubernamental. O sea, evidencia que Maduro no tiene liderazgo, que Maduro está, lo que se llama en el término del juego de naipes, entrampado por completo, porque la exigencia de los colectivos le ha obligado a tomar una decisión que incluso se puede hasta especular que detrás de esa presión de los colectivos estuviera el propio Diosdado Cabello para generar esto que se está generando ahorita, una crisis de ingobernabilidad terrible. El país está ingobernable, el país no tiene cabeza, el país está a la buena de Dios en términos más o menos sanos. Y por lo que menciona Diosdado Cabello, ¿piensa que esto porque en la práctica al que puede beneficiar es a Cabello? Claro, es el único beneficiado. Cabello no se aleja de la Asamblea Nacional porque sabe que constitucionalmente, ante cualquier salida de Maduro por renuncia, por presión, o porque sencillamente la misma presión interna lo obligue, es Cabello quien sube a la presidencia por 30 días según la Constitución para tener un laxo para llamar a elecciones. Ahí es donde está el detalle, diría Mario Moreno Cantinfla, si eso se cumplirá o sencillamente los deseos van más allá de un movimiento de la salida de Maduro para enquistarse en el poder. Aquí hay que tener mucho cuidado y lo triste de este escenario, Pedro, y la audiencia, es que nosotros, imagínate en los personajes que nos estamos soportando, decimos que Chávez, que Chávez que es el culpable de todo esto, decimos no, pero Chávez era mejor que Maduro. Ahora decimos no, pero es que Maduro es peor, es mejor que Diosdado. O sea, esa es la calidad de personaje que tenemos, la suerte, entre comillas, los venezolanos de estar girando el destino del país. Porque Diosdado lo quiere, es el venezolano con más alto rechazo. La última encuesta del 82% de los venezolanos rechazan a Diosdado Cabello. Y es un detalle que me parece fascinante, no solo había críticas de los colectivos, ayer les mostramos a María Socialista con sus dirigentes, criticando de una forma súper dura al gobierno que ellos integran. Esta es la respuesta de Diosdado Cabello, el titular de la Asamblea Nacional Venezolana. Ahí está el presidente Rajoy, abusador, metiéndose en los asuntos internos de Venezuela, cuando sencillamente no tiene moral para hablar de la Venezuela bolivariana. Ah, Venezuela se respeta, señor Rajoy, ¿oyó? Con mi patria no te metas, Rajoy. Venezuela se respeta, ¿oyó? Bastante paciencia le hemos tenido a gente como usted, de ultraderecha, que viene ahora a apoyar a grupos responsables de la muerte de más de 40 venezolanos, responsables de los ataques terroristas. Viene usted a alentar desde España, desde Madrid, el terrorismo contra Venezuela. Ahí está Maduro despotricando contra Mariano Rajoy porque recibió a Lilian Tintori, por ejemplo, y mostró preocupación por la prisión injusta de Leopoldo López. Ahora sí, aquí está Diosdado Cabello respondiéndole a integrantes de su propio partido, a una de las corrientes dentro de lo que es el régimen venezolano. Porque cuando uno dice cosas, por ejemplo, los que dicen que militan en el chavismo, y uno dice algo y la derecha te aplaude, ay Dios, por ambiciones de grupitos, vayan y hagan su partido. Ahora, lo que no van a aprovechar la estructura ni la plataforma del Partido Socialista Unido de Venezuela para ustedes montar su show. Mi sospecha, Angie, es que si cada uno de los que está enojado dentro del gobierno hace su partido, va a haber como 80 partidos. Ese va a ser el nuevo chiripero, ¿no? Un homenaje a Caldera, que también su hijo está ahorita en salsa, como dicen, al igual que Carlos Ocariz y muchos dirigentes de la oposición que le están sacando trapitos al sol que no tienen nada que ver, pero para una excusa para sacarlos del gobierno. Eso me parece a mí muchísimo más grave. Por ejemplo, en el caso de Carlos Ocariz le están diciendo, bueno, tienes 20 días, bueno, ya van corriendo como 10 días de esos 20, para quitar toda la basura del municipio. Yo digo, la gente que vive en el municipio Libertador no tiene derecho a unas calles limpias, porque realmente si uno compara el municipio Libertador y el municipio Sucre, que son ambos de la Gran Caracas, es un desastre el municipio Libertador. Pero como es rojo, rojito, nadie se mete. Se va al ministro del Interior también en el marco de la peor crisis de inseguridad de la historia venezolana, porque eso es nada más y nada menos lo que se está viviendo, y se militariza el ministerio del Interior. No, militarizado está el país, Pedro, militarizado. 13 gobernadores de los 19 que tienen ellos son militares, de los 36 ministerios más de 24 son militares. El país está militarizado. Este siniestro personaje del país que es Diosdado Cabello, lo que estimula es esto, el odio, la división, la persecución. El país está militarizado. Y además, es contradictorio que Venezuela, el país más inseguro del mundo, después de San Pedro de Chula en Honduras, o Caracas, quiero decir, ocupa un cargo en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, no van a dar consejo. Yo quisiera ver el consejo que da el representante venezolano en materia de seguridad ante el mundo, cuando no somos capaces de controlar esa inseguridad que genera 25 mil muertos al año en Venezuela. Es como nombraba Pablo Escobar ministro antidobra de Colombia. Pues algo similar a eso. Entonces, la militarización de la estructura del régimen está totalmente cubierta. Tenemos más del 75% de militares en ministerios, en gobernaciones, en alcaldías e institutos autónomos. Pero hay otro detalle también que yo creo que, bueno, Rodríguez Torres, definitivamente tenías que ser votado. Lo siento, lo siento. Pero es que hace cinco días dice lo siguiente, el secuestro se ha reducido a casi a cero en todo el país. Ay, Dios mío. Por favor, ¿en qué país vivía usted, señor Rodríguez? Porque yo no sé si todavía permanece en Venezuela, ¿no? Con ese prontuario que tiene encima. Y sabes que ahora que mencionas esas estadísticas ridículas y, por supuesto, completamente falsas, la estadística que sí es cierta, y me da tristeza por la pérdida de esas vidas, van 108 policías muertos en el Gran Caracas en lo que va del año. Es la ciudad más insegura del mundo. Esa sí le gana a San Pedro de Lula. Para los policías. Y el gobierno estaba diciendo que se mataban entre ellos los delincuentes. Acá hay una confusión o los policías están siendo contados como delincuentes. Y en el caso del diputado Serra, está involucrada la policía de Caracas que la comanda, Jorge Rodríguez, que es el alcalde del municipio de Libertadores, y no se ha dicho nada al respecto. Lo que hacen es intervenir policías regionales, intervenir policías municipales, para tener mayor control en materia de represión, no de prevención. Entonces, el país está en un verdadero abismo, en una situación de ingobernabilidad que no podemos, nadie tiene la varita mágica para decir cuál será el final. Todo el mundo quiere un final feliz para rescatar un país que estos señores secuestraron hace más de 15 años. Otro ejemplo de la inseguridad, pero esta vez fuera de la capital. Esto fue en Zulia, y esta semana conmocionó al Estado y al país con el asesinato del director de una escuela. Esto fue lo único que faltaba, que se metiera en una institución. Gracias a Dios estaba lloviendo, no había casi niños. Él fue para mí un modelo a seguir. Y tristeza de la bandera como que prácticamente la vida de aquí, de venezolano, no vale nada. Este crimen en este municipio es lamentable, pues este hecho que a este profesor, dentro de una institución, pues ya rompe los límites, o sea, rompe las barreras de lo que es la inseguridad. De hecho, yo tuve que renunciar a una institución privada por peligro, por peligro a tracos, hasta mi propia vida. Redondeamos por hoy con lo que significa que entran a la escuela. Por cierto, a muchos de estos policías que han matado, no es porque sea gente que está indignada por la represión ni nada por el estilo. Los matan para robarle el celular, o para robarle la moto, o para robarle el arma. Es una cosa completamente alucinante. Les agradezco profundamente que me acompañen en una jornada en la que... Sobre todo un viernes en la noche, ¿no? No, y los invitamos un ratito antes del programa cuando surgió la confirmación de la novedad del ministro del Interior. Así que es súper buen fin de semana. Siempre un placer, Pedro. Muy, pero muy amable. Gracias. Un honor, como siempre. Muchas, muchas gracias. Vamos a una pausa por la causa. Al regresar, las novedades sobre el ébola. Algunas han generado un clima que incluso expertos dicen parece va rumbo a la histeria colectiva. Vamos a hablar con un experto en lo que son las infecciones. Vamos a hablar con alguien que nos ponga en perspectiva qué riesgo hay de que existe una pandemia en Estados Unidos. Por el momento, un caso nuevo confirmado y una enfermera que, como les conté en los titulares, hoy pudo abrazar al presidente de los Estados Unidos porque le dieron de alta.